y una gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal me presento yo soy fluke miren y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a estar abriendo algunos sobres y pues vamos a empezar con este que vale 1000 fc points para que tenga una idea 1000 fc points son 10 dólares así de que pues le damos en abrir a ver que nos va a tocar señores se viene yo ando en busca de cr7 a ver si nos toca señores se va a venir quien nos va a tocar nada más y nada menos que pero por qué me da esa animación 85 85 un defensa de 5 millones y miren es el que nosotros queremos miren este es al que anda buscando al señor cristiano ronaldos señores así de que vamos a abrir otro sobre a ver que nos toca ok abrimos este a ver se va a venir el señor cr7 no esa bandera señores el señor pepe el señor pepe y el señor anton señores qué locura hubiera sido que hubiera sido el cr7 en este sobre pero lastimosamente solamente nos ilusionamos un poco vamos a intentar aquí haciendo este intercambio que nos pide 4 y creo que nos van a dar 4 no o sea no hay nada que perder los jugadores son intransferibles y pues no los voy a usar así de que vamos a ver quién nos va a tocar se viene señores portugal mc del bayern simon simon gorexca gorexca y nos toca otra vez el señor anton señores ok anton vale 33 millones pero como es intransferible por eso es que lo ponen no no estos son transferibles no ok entonces vamos a ver si nos podemos vender abrimos este de 3.000 gemas que nos va a tocar que viene el cr7 ni siquiera camino ok ok perfecto perfecto bueno pero es intransferible algo a nada esto mc otra vez gorexca otra vez gorexca muchísimas gracias gorexca a ver vamos a probar este de 500 fc points que nos va a tocar se va a venir de bien nada más nada más y bueno pues vamos a abrir este último pues intransferible delantero muller ok 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 ya tengo a muller y voy a tener a a piera puros 99 pero andamos en busca de cr7 a ver si nos toca y i s